¡Hola, Polavicos! Bienvenidos al canal ¡Jugando con Abby! Yo soy Abby Y yo soy Edu Vamos a abrir ya el material escolar Siiii, tenemos por fin el video del haul del material escolar Como veis tenemos un montón de cosas súper chulas todas, ¿no Abby? Si, súper chulas No hay cosa que más le guste a Abby que el material escolar Le encanta el material escolar Aparte las nenucos no hay otra cosa que me guste más No hay nada que me guste más que el material escolar excepto las nenucos ¿Y los helados? No ¿El material escolar más? ¿Ir al cole? Si ¿Te gusta ir al cole? Bueno, tenemos que decir que el cole ya ha empezado Abby ya ha ido al cole y... ¿Qué te ha dicho el director Tilla cuando le has enseñado todo este material escolar? Es que se me olvida llevar uno o dos o tres o cuatro o cinco o seis o siete o ocho o todos Se me olvida llevar dos No me estarás diciendo que no has llevado el material escolar al cole No me quiero... No me quiero imaginar cómo se ha puesto el director Tilla Vosotros que sois fanábicos, ¿sabéis cómo es el director Tilla? Empezaría... Material escolar ¿Te ha castigado? ¿Te ha regañado? Sí ¿Te ha regañado? Sí ¿Mucho o poco? Mucho Estoy seguro que te ha dicho que me va a llamar por teléfono Porque siempre que te regaña dice Pues sí Voy a llamar a tu padre, voy a llamar... A mí no me ha llamado todavía No, pues te llamará, te llamará Bueno, a ver, mañana llevas todo el material escolar Y, bueno, ¿y por qué no lo has llevado, Abby? Si ya lo teníamos comprado Es que yo solo quería enseñar a los fanábicos Y como cuando los llevo dejamos lo típico, los lápices, las gomas y todo allí Pues es que no podía enseñárselo Bueno, pero eso no lo habrás dicho al director Tilla que era por eso, ¿no? ¿Qué le has contado al director Tilla? Bueno, no, no me lo digas que no lo quiero saber Cuando me llame que me lo cuente él Venga, vamos a empezar a abrir, vamos a empezar a abrir el material escolar Empezamos por el estuche Estuche Super Mono Que es a juego con mi mochila Ah, que tienes... es verdad Tenemos mochila a juego Super chula Y que pesa un poco por lo que veo, ¿no? Un poquito Pero bueno, hay que decir... Ah, pero mira, está muy chulo A mí lo que me encanta sobre todo Es el estampado Oye, ¿vas a ponerle alguna cosita aquí de decorar o alguna chapa o alguna cosa? Ay, no Pero en la mochila le voy a poner la nueva chapa de jugando con Abby Oh, a ver si os la enseñamos que está super chula con forma de corazón A ver si os la enseñamos un día de estos en algún vídeo Por aquí es que no tenemos ninguna Bueno... Mi mochila tiene cuatro espacios super grandes, mola un montonazo Y con carrito, ¿no? Como a ti te gusta Sí, sí Bueno, este me encanta este estuche, con corazones Me encanta Chicos, voy a decir una cosa Que vayan poniendo lo que les gusta y lo que no, ¿no? Los favoritos Sí Nosotros al final diremos lo que es lo que nos ha gustado más, ¿no? Sí Perdona, sigue Y bueno, la mochila yo tengo la otra el año pasado Lo que pasa es que se me rompió una rajita en la tela Pero no pasa nada Pero es que esta tiene el carro pegado Porque a mí me gustaba ese diseño, me gustaba muchísimo Y al final la compré con el carro pegado Pero luego en excursiones, como eso pesa, el carro pesa Me voy a llevar la antigua para excursiones Ah, vale, vale, vale O sea que tienes más de una mochila Una que con el carro que se pega para llevar arrastras Y otra que te la puedes colgar, ¿no? Y otra que se quita el carro Vale, vale, vale Y luego tengo este estuche Mira Dos estuches, uno a juego y otro Y ese porque te lo has comprado si ya tenías este Que es como el año pasado que lo tenía de cinco bolsillos Porque si no, no me cabe todo Y encima tiene aquí para poner la mochila Sí, en el carro Ah, ese tiene un montón de espacios, ¿no? Tiene aquí uno A ver, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo Ahí tiene uno Aquí tiene otro Y aquí tiene tres Pero tantas cosas tienes para meterle Sí, sí Eh, y aquí tiene como para poner el horario y todo, ¿no? Sí, y por detrás para poner tu nombre, tu apellido Por si se te pierde Ah, amigo Aquí Muy bien, muy bien Bueno Fenomenal, fenomenal Me encanta Bueno Vamos a poner este aquí Vamos a ir quitando las cosas que vamos viendo Vale Y vamos a ir enseñando el resto, ¿no? Seguimos ¿Qué es lo siguiente? Amigo Los marcadores Me gustan los fosforitos Para marcar, ¿quieres decir? Para, no, por si hay algo que no lo entiendo y me lo tengo que aprender Los fosforitos y si hay algo que hay que subrayarlo porque nos lo dice la profe Pasteur Ah, qué buena idea Jopeta, papá Jopeta 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 Que no me estoy riendo de ti, que me parece muy buena idea, que lo tienes todo muy pensado, me refiero ¿Que? ¡Qué estrategia! ¡Qué estrategia! ¡Qué estrategia! Tenemos las gomas A ver, que no se ven bien A ver Vale, gomas Una roja y otra azul Y ahora di Ahora déjamela, déjamela Dice Dice La roja por si tengo que borrar cosas en domingo Y las azules por si tengo que borrar cosas los días de diario ¿No? Sí Que yo te conozco y tú tienes todo pensado Bueno, lo abrimos esto, no hace falta No hace falta, déjalo Son gomas normales Mira, va, toma, aprovecha Es más, aquí tenemos un sacapuntas Aprovecha y tienes ahí más gomas Ah, el sacapuntas y abrenlo, que está guapo Este es como el mío del año pasado, solo que el del año pasado está viejo Muy viejo Aquí tenemos más gomas Que estas son de las normales Estas son de las que se comen, ¿no? Ya lo dije el año pasado, estas gomas se comen Estas son de las normales Porque yo tenía un sacapuntas que tenía una goma súper rara Que no la había en ningún sitio Ay, huele muy bien Que no la había en ningún sitio Y estas son las que me gustan Tiene aquí su gomita O sea, es un sacapuntas que tiene goma Aquí tiene la goma para borrar Y después aquí tiene su sacapuntas Y aquí puedes ver Porque el otro que yo tengo era de colores Y al sacar punta Creía que se me había roto Pero el resultado es que tenía mucha punta Y este es transparente Y puedo ver la viruta que tiene para que hablo Ah, amiga, qué buen truco Y si tengo la goma puesta o no Ah, pues ya tienes un montón de gomas Yo no quiero saber nada al director Tilla Que sabe que no le gusta nada que borres Porque dice No hay que cometer errores Las gomas no sirven para nada Eso es verdad Ahora quiero esto Muy bien Vamos a ver por dónde Eso que son Ah, son bolis B A mí me encantan los bolis Pero esta caja me la regalas, ¿no? Es que me encanta Ah, bueno, espera Vamos a hacer otra cosa Voy a abrir las tijeras Pero esto se puede abrir con las manos Bueno, tú abriendo las tijeras Y yo intento abrir esto con las manos Este está abriendo Oh, cómo molan esas tijeras Son rosas y azules Y además esto se puede doblar ¿Cómo que se puede doblar? Mira Ah, que son como de blanditas Sí Mira, ya lo tengo ¿Cómo molan esas tijeras? Vamos a quitar algo para quitar Ya, molan un montón Bueno, eso ya se lo quitas Esa goma ya se la quitas otro día Bueno, esto ya lo tienes, ¿sabes? Oh, no Ya Toma Oh, qué montonazo de bolis, ¿no? Mira Mira Qué capuchón más gordo Cómo mola Tenemos Tres Cuatro Cinco Seis Siete azules O sea, tienes unos cuantos Mira, a verdes solo hay uno Qué pena Dos Ah, dos Dos verdes Porque los verdes no se suelen mucho Se usan muy poco, ¿no? A ver, trae Que yo lo tapo Bueno, el bote me lo quedo yo, ¿no? Sí Qué morro Siempre me saco algo El año pasado ¿Te acuerdas que me diste uno? Sí Este baño, este para mí Que me encanta Ah, la regla Esta es una regla normal y corriente Pero, pero Bueno, muchos de vosotros ya lo sabréis Corta, corta Utilízala No, se puede abrir por aquí Ah Pero como mucho Esto es, para los que no lo sepan Esta es una goma Normal y corriente ¿Una goma? No, no se rompe Es súper flexible Por ejemplo Si es un estuche A ver, me apuesto lo que quieras A que al final de curso la tienes rota Dame mi estuche Me apuesto lo que quieras A que al final de curso la tienes rota Lo abrimos Lo metemos En el caso Aquí No, porque no se va a romper Porque yo tengo mucho cuidado con mis cosas Tienes mucho cuidado Sí Y metemos aquí tu regla Porque entera no te cabe Ah, amiga Pero la puedes echar en la mochila Así, ya está No hace falta que la dobles tanto Pero está muy bien Porque en la mochila En cualquier sitio Una normal Se te puede romper Como por ejemplo Esta Estas Me encantan estas reglas verdecitas La pegatina Sí, son verdes Pero hemos comprado estas también Porque Estas tienen No sé cómo se llama El director tía me mata Mira, y aquí también viene mi horario Pues que no sé cómo se llama esto Escuadra Cartabón Sí, la escuadra de cartabón El transportador El transportador de ángulos Le llamaba yo No sé cómo es Sí, el transportador de ángulos Que este año Supongo que utilizaremos esto El año pasado Utilizamos esto Y una regla Igual Son iguales A ver ¿De cuántos centímetros? Treinta ¡Hala! Sí, yo creo que treinta 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 centímetros Sí Es como el estándar Todas las reglas más o menos son iguales Y ahora vamos con el Tipex Porque yo me suelo equivocar mucho Con los lápices Yo no me equivoco casi Pero con los bolígrafos siempre me equivoco ¿Y por qué? No lo sé Es un no sé qué de escribir Porque con los bolís me siento más suelta Y escribo más rápido Porque claro, cada curso voy escribiendo más rápido Ah, mira qué mono Este tiene ruedecitas Oh, tiene ruedecitas Como un coche Se lo puedo pasar a mis amigos ¡Cómo mola! Y son pequeños Me encanta que sean pequeños Porque así los puedo llevar en tus manos Muy chulis, muy chulis Muy chulis Pero teníamos por ahí un boli de estos que borraban, creo Ese, ¿no? Ese es de los que se borran Sí, borra Pero estos tienen Estos que son tan finitos Tienen poca tinta Por eso yo tengo esos Y el boli gigante Mirad, estos ¿Que ya los has usado tú otros años o qué? Sí, mirad, estos Mirad, dame el cartón Escribes aquí Por ejemplo Aquí algo Haces así un garabato Pero no te gusta el garabato que has hecho Sí Y entonces lo borras Ah, sí, borra fenomenal ¿Veis? Y lo borra Pues mira, yo Cuando yo iba al cole Había bolígrafos Que eran la novedad Bolígrafos que borraban Pero no funcionaban tan bien como este Este borra Genial, ¿eh? No hay que apretar nada Y borra todo, todo, todo Y no se queda mal ¡Qué bueno! Me lo quedo también Perdona, pero Este es mi material escolar Es que hay mucho ahorro Claro, como yo no voy al cole No tengo house de material escolar Este es mi material escolar Este es mi material Y a mí también me encanta No tu material A ver, venga, sigamos Compas Que te da aquí una pegatina Dame las tijeras Tijeras Vamos a abrirlo Estas tijeras me encantan Que son súper así Elásticas O así Me siento cómoda con ellas No quiero que uses las tijeras Por eso lo abro yo todo Ahí lo tienes Ahí lo tienes ¡Aviento! ¡Listo! Y además es rosa ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Me gusta mucho utilizar compás también ¡Ah, mira! Este tiene lápiz aquí Claro, como los compases de verdad Una puntita de lápiz Y aquí tienes ¡Ah, sí! ¡Madre mía! Mira, y aquí tienes puntas de lápices Abby Tienes puntas de lápices Cuando esa se te gasta Le quitas una de esas Y le pones una de estas ¡Qué fuerte! Yo no lo sabía Claro Claro Y su sacapuntas para el lápiz Claro Sí, sí, sí No, pero sacapuntas para las puntitas estas Las puntitas de lápices Las puntitas Son todos Porque eran postis de estos de chichinabo De los de... Que lo pegas y se te despegan Es más, los pegué con cola Ya veis A ver, a ver, a ver, a ver Unos postis que tuviste que pegar Ponerle pegamento Pues eso ni era postis Ni era nada Era postis Pero lo puse y se me despegó Entonces le puse pegamento ¿Eso qué es? Esa es mi estuche de la flauta De las Georgios Que tiene aquí una pegacinita Qué chulas las cosas de Georgios, eh Me encanta Mira, tiene aquí Pues lo típico Bueno, lo típico Es el primer año que llevo flauta Me hice una canción Que es la de la Pantera Rosa Me la hice regular Y aquí tiene para poner Tu flauta Mira La flauta Ah, mira Os tengo que decir una cosa Que en mi colegio Está prohibido Bueno, prohibido No sé si decirlo como prohibido Llevar flauta de dos piezas ¿Por qué? Porque las abrían Jugaban con ellas Al final se perdían No, yo creo que las abrían Y se las tiraban, ¿no? Sí, lo que te digo Me encanta Es que me encanta Me sella las notas Hasta el riagudo Me encanta Aunque todavía la de soplar No se me da muy bien Hombre, es que todavía No has dado ninguna clase Cuando empieces a dar clases Ya aprenderás bien Sí, metela aquí Venga, la guardo aquí Muy bien Voy a meter en su estuchito Muy bien Y las dos Georgios aquí Que son súper, súper bonitas Nada de nada No ocupa Es que no ocupa Rotuladores Rotuladores De puta normal Te has comprado unos cuantos Por lo que veo Sí, aquí vienen Para qué tanto Para qué tanto Porque Ah, te iba a decir Por aquí Aquí tienes otro Pero no, estos son lápices Mira Aquí están todos Muy chulis Muy bonitos Déjamelo Que los voy a sacar Mientras tú coges Uno solo Para ver cómo son Bueno, dos solo No, papá Ah, sí ¿Ves? Pero si era para ver Que son muy chulos Porque tienen Tienen el tapón Del mismo color Porque no querías Ah, bueno Pinta bien Porque no querías Que los sacaran Están muy chulis Si no, como nos enseñamos Venga, ábrete los lápices Que quiero ver los lápices también Bueno, los lápices son lápices Tienes Me encantan Tienes tanto cuidadito Con las cosas Que no me dejabas Que abriera nada Porque ahora todo es Muy bonito, muy bonito Dentro de dos semanas En el cole Ah, rotuladores por todos lados Todo perdido Yo lo tomo siempre bien, eh Tú lo tienes todo organizado Aquí están los dos Tú no No, voy a Son lápices Son lápices Me encantan Voy a abrir algunos No Sí, mira qué chulos No Me regaña Porque abro los lápices Un lápiz Un lápiz suelto por ahí ¿Esto qué es? Ah, este es de escribir, ¿no? Él es nuevo Este es de escribir Ah, y los tres o cuatro Que te compré Para dibujar ¿Dónde están? Como esto es para dibujar ¿Dónde están? ¿Los has perdido ya? Antes de llevarlos al cole Sí Melón ¿Qué te diría tu madre? Melón, melón Plastidecor normales Ceras, ¿no? Para colorear Sí, estos tienen 24 colores Son así Me encantan Porque son suavecitos Son muy suaves para pintar Y la punta Es difícil de romper Aparte Si aprietas así Se rompe Pero es muy difícil de romper Me encantan estos Vale, no hace falta que las abras Que ya sabemos todos cómo son Esto lo quiero yo Para mí ¿Para qué quieres una lupa en el cole? Para ver los ceros que te pone el director Tilla Y encima es que se ve súper Miradme, chicos Miradme A ver ¡Oh! ¡Qué ojos! ¡Cabezón! ¡Qué ojos! No, pero si te la pones muy cerca no va No se vea A ver, vamos a ponerla aquí Ponla justo enfrente del objetivo A ver Que se vea toda la pantalla Así ¡Qué! ¡Qué! A ver Mora un montonazo Me encantan las lupas Me encantan ¿Tú sabes qué hacía yo de pequeño con las lupas? No te lo voy a contar Porque era una cosa muy mala Dímelo No te la voy a contar ¿Tú sabes que se puede hacer fuego con esto? ¡Ah! Yo lo hago en el colegio O sea, la que incendiaste el colegio fuiste tú Que incendiar el colegio El broma, el broma Pero sí Pero sí Yo tengo un amigo que se llama Y pones un papel Espérate Yo tengo un amigo que se llama Paulo Que él se traía una lupita de estas pequeñitas Y los profesores se querían Que era de juguete que no funcionaba Y poníamos hojas Bueno, ponemos hojas secas Hojas súper secas Y salía humo y fuego Salían llamitas de fuego Y saltaban chispas Mola un montonazo Tienes un autobús dentro de la oreja Dámelo No, déjalo Venga, sigue Bueno, venga, toma Si quieres mirar mi autobús dentro de la oreja Tú tienes un tren ¿Un tren? No, una avioneta Venga, sigue Esto ¡Oh! Esto es de mis favoritos De mis favoritos Pero enséñalo ¿Por qué? Son de Hotel Transilvania ¡Mira! Un murcielaguito Aquí vienen todos los de la familia Frankenstein Y el padre y la hija Y el niño Muy chulis Los voy a enseñar Mirad Frankenstein ¡Ay! Hay una cosa que me encanta Porque diréis ¡Oh! Es pegamento ¡Guau! Abre el azul Pues este tiene una tapa azul Es lo único especial No Este pegamento es azul ¡Qué fuerte! Y cuando pongas en un papel Se ve de color azul Mira A ver No, en el color de dibujo no Aquí mismo Aquí Pero sácalo un poco Es verdad Se ve un poco azul Bueno, no se ve en la cámara Pero porque ahora no está muy en sí Porque es cartón Pero en papel se ve azul Y este pinta normal ¡Mmm! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas más curiosas! Te le enseñaré un día Cuando pinte en papel Papel Venga Siguiente El blog de dibujo Un blog de dibujo Que de hecho ya está empezado Sí Porque no tienes nada de paciencia Y te has puesto a dibujar ya Este es el dibujo que me hizo Abby a mí Le dije Hazme un dibujo De Alicia en el País de las Maravillas Mirad Me hizo el gato Pero para entrar a este dibujo Tenéis que pasar por la guardia Y entras Y... Pero también he hecho un dibujo Que no me ha quedado muy... Allá Sí, hombre Está bonito No sé si se ve mucho No sé si se ve mucho Y por qué pone amor entre hermanos Porque es un dibujo heredado De la palabra amor Claro Mira Amor es la A La M La O Y la R Amor Y a partir de ese Amor Y a partir de eso He hecho un dibujo Vale Que con la palabra amor Has construido los elefantes Sí Vale, vale, vale Vale No sé si se verá Un poco, ¿no? Siguiente cosa Del material escolar Esto Son de... Ah, eso es lo que yo te decía Más rotuladores Yo sabía que habías comprado más de uno Rotuladores Pero estos son de punta cita De punta... ¿Cómo son? De punta fina Bueno, a ver Vamos a quitar El celo Ah, y estos me gustan mucho Porque Vale Esto me gusta Y diréis Pues vale ¿Qué te gusta? Pues porque esto A ver ¿Cómo se abre? Ah, ahí Lo puedes poner encima de la mesa así Y coger tus colores Ah, qué chulada Morado Morado oscuro Esto es lo que me gusta Qué chulada Y para cerrar se cierra así normal Qué mono Mola, mola Mola mucho Me lo pido también para mí ¿No? No Siguiente cosa Lo siguiente es esta libreta que pone Tengo pelazo y cerebro debajo ¿Pero que es una libreta o una agenda? Una agenda Ah, vale, vale Tengo pelazo y cerebro debajo Tengo pelazo y cerebro debajo Luego está esto Y luego está A ver, lee alguna frase De alguna frase Vale Voy a leer la de octubre Venga, la de octubre que es porque es tu cumple, ¿no? Sí Venga Octubre Octubre Por la O de octubre A ver, ¿qué frase dice? Vivo con el miedo de que el chico que me gusta no sepa que me encanta el rosa Que tengo un 37 de pie Casi tengo un 36 Y una talla de 10 de anillo Y talla única de bolsos Vivo con el miedo porque no te regala cosas Es por eso Me gusta muchísimo esta libreta Agenda, libreta, agenda Ay, da igual Bueno, siguiente Siguiente cosa Ya van quedando menos Esto, esto Esto, ¿qué es? No hace falta que lo abras Yo creo que se ve Pues bueno, si lo quieres abrir Si hace falta Si hace falta Ahora quieres abrirlo todo Estos son Folios De estos transparentes Bolsitas, ¿no? Para meter, para clasificar Trabajos, ¿no? Ya les diré con qué Primero los libros Bueno, tengo el de lengua Que son tres libros de lengua De quinto Lengua castellana Es esto Y después Tengo El El de inglés Que este me encanta Porque Nosotros eran de family friendly Que es un poquito Ya de pequeño Y este ya es de mayores Mayores Es como Y solo tiene dos libros En todo el curso No, es que a ver La historia es que Nos dieron un folio Donde tú Firmabas Si querías que heredáramos Los libros Ah, libros de otros niños Del cole de años anteriores Pero a mí me los dan siempre Hecho es un asco Pero un hecho es un asco asco O sea Las páginas arrancadas Todos los ejercicios No, habrá niños Habrá niños que lo cuiden Y otros que no No, no Todos Es que los que les Tú Tú como los dejas Tú dejas los libros Bien, bien, bien Entonces un niño Que le toque heredar tus libros No tiene ese problema No, no Si lo tiene Porque es del curso anterior A mí Que está hecho un asco Bueno Y por eso solo hemos comprado Dos libros No Y mi madre no lo firmó Porque estaba harta ya De que me tocaran esos libros Que no sabían los ejercicios Y entonces Pues no sabemos Si comprarlos o no Y de momento No lo vamos a comprar Bueno Algunos heredados Tendremos Pero estos Estos son nuevos De momento, ¿no? De momento eso sí Los que nos han pedido Vale, muy bien Que son de inglés Y de lengua Sí Y ahora Llega mi parte Favorita Ah, este es tu favorito Vale, poned en los comentarios Que es lo que más os ha gustado Yo voy a ponerlo Y tú también Es que a mí me han encantado Un montón de cosas La lupa entre ellas Que este es un archivador Gigante Para eso sirve Ah, para eso sirve esto Pero Es un cuaderno Es un blog Es un Si es como un cuaderno Pero Lo bueno Es que yo Ahora pueda abrirlo Sacar todos los Bueno, pero no lo saques ahora Da igual Vale, pues lo voy a hacer La prueba Vale Sacar Un folio Y meter las hojas Y te hace a ti ilusión Meter esas hojas Pero los estás metiendo al revés Ah, pues es verdad Y metes las hojas Y ya está No hay más problema Luego se cierra Lo cierras Y se ve así como Un chelo Y te los has comprado De emojis Que es una cosa Que no te gusta nada Nada Los emojis, ¿verdad? No me gusta Nada Y además Este es el típico Que le va a encantar Al director Tilla Sí De su color favorito Es verdad Es verdad Es verdad Poner en los comentarios ¿Cuál es el color favorito Del director Tilla? Sí Ah, ya lo has dicho tú Las cosas negras Es el color favorito Del director Tilla Y una caquita de colores Tiene caquitas de colores Sí, el director Tilla A ver si está el emoticono Que a mí es mi favorito No, no está ¿Cuál es? El que saca la lengua Sí ¿Y el tuyo? No, es el del corazoncito Oh, cómo mola El de los corazones En los ojos Sí Bueno ¿Te han gustado las cosas Del material escolar? Las vas a cuidar mucho Este año o no Sí Pues elige tu favorita Dos cosas Porque esta es una Y la otra La flauta La flauta de emojis Yo una La flauta de emojis La flauta De Jordus La funda Y yo la lupa Y el bolígrafo Súper gordote ¿Vosotros cuál? ¿Cuál os ha gustado más? Te digo una cosa Como me llame el director Tilla El próximo día Y diga Que no le has llevado otra vez Los materiales escolares Él te regañará Pero yo Te voy a poner un castigo Que no se te olvide Que no se te olvide El material escolar ¿Vale? Voy a tocar ¿Vas a tocar la flauta? Bueno, pues aquí terminamos Con el concierto de Abby ¿Vale? La pantera rosa Bueno, antes de que llueva Antes de que llueva Abby, despide el vídeo Anda Despide el vídeo Antes de que llueva Oye, tienes que practicar en clase Tienes que practicar Y tienes esto para limpiarlo, ¿no? Sí Tengo una cosita aquí para limpiar Venga, yo voy limpiando Y tú despides el programa Vale Si os ha gustado este vídeo No olvides darle un like Suscribiros al canal Y compartirlo con todos vuestros amigos ¡Adiós! Yo me conto esto Oye, que nos digan ¿Qué es lo que falta? Que seguro que nos falta algo Seguro que nos falta algo De material escolar ¿El qué? Cuadernos Si algo más Falta algo más En este material escolar Ponerlo en los comentarios Amigos Venga, un beso ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Qué divertido es jugando con ABI! Ven y suscríbete a mi canal